En su segundo día, el festival de cine Cana Dorada continúa recibiendo luminarias del cine y la pantalla chica como el actor Saúl Lizazo y el actor británico Gerald Borel, entre otros, Scarlett Hernández en vivo con los detalles. Buenas noches, Scarlett. Gracias, buenas noches, así es. El segundo día de entrega de este festival de cine Cana Dorada quedó de inicio con una alfombra roja por donde han estado desfilando luminarias del cine y la pantalla grande presupuesto de la televisión con la temática blanca, todos vestidos de blanco, pues engalanando esta primera entrega de este festival que se extenderá hasta el próximo año. El próximo domingo para luego disfrutar de la proyección de la cinta de Guatemala, Nevac. Los productores y directores y actores que asisten también a este evento más tarde se congregarán en una cena concierto que tendrá como anfitrión y artista invitado al cantante venezolano José Luis Rodríguez El Puma. Esta mañana acudimos a una rueda de prensa donde el actor Saúl Lizazo, así también el director de la cinta Nevac, Kenneth Muller, pues hablaron de esta película en el caso de Saúl Lizazo, habla de su personaje en la cinta y dijo que la República Dominicana es un lugar hermoso para trabajar, para realizar proyectos cinematográficos, aparte también de lo que es su transición de la televisión al cine. En el caso del director Kenneth Muller, habló de la intención de llevar su película a la comunidad Nevac, una comunidad de Guatemala, de estar con esta gente y entender lo que sucedió porque es una película de corte social que ha tenido una gran acogida, aunque habló de que en principio fue rechazada y que se pudo haber también filmado aquí en la República Dominicana por las condiciones que son muy similares a las de su país. Dijo que cree que este es un muy buen escenario. Veamos un poquito de lo que nos comentó. Es un editor de un periódico que manda a Ana Serradilla, que es la actriz que no estaba hoy, que acaba de llegar, que también es una de las protagonistas con Fernando, lo manda a hacer una nota sobre lo que está pasando. Y entonces este personaje le pide que trate de dejar su forma de pensar. Me parece sensacional que haya trabajo, que haya proyectos y esto, digo, este país es maravilloso para filmar. Y ojalá, ojalá me llamen. Simplemente cambiaron la historia en el sentido de que dijeron el pueblo se peleó contra el ejército. Y la verdad es que no. Se peleó el ejército contra la guerrilla, una guerrilla que simplemente estaba haciendo actos terroristas, que de hecho mi segunda película trata de eso porque mi hermano se queda sordo en un bombazo. Y ese lado de la guerrilla simplemente han tratado de simplemente desaparecerlo como que simplemente no existió, pero sí existió. Y esa es mi lucha y mi causa como cineasta en este caso. Y bueno, como les comentaba, una gran cantidad de luminarias que han estado pasando por esta alfombra, como el actor Dolph Lugren, quien es un sueco que participó en varias películas cinematográficas de acción, por ejemplo, en Rambo 4 en el año 1985. Así también por aquí pasó Ana Serradilla, Paz Vega, Fernando Colunga, Julian Hill y una gran cantidad de luminarias del cine, sobre todo latinoamericano. Bueno, más adelante habrá una cena concierto con el cantante José Luis Rodríguez, el Puma, lo que es realmente bastante grato, ya que el artista luego de todos los problemas de salud por los que ha atravesado, pues tiene muy pocas presentaciones. Así que nosotros estaremos pendientes a todo lo que ocurra en esta primera entrega del Festival de Cine Canal Dorada. Estén pendientes ustedes a nuestras plataformas digitales y también a las emisiones de noticias. Se llenan la emisión estelar, te estaremos contando más. Eso es lo que tengo por el momento. Retorno al estudio.